¿Qué es la historia de Mica? Yo creo que me ha ayudado en situaciones de jugadores importantes o jugadores que podían dar perfil. Entonces, en este caso, hace ya año y medio, dos años, pues Juan Díaz, amigo mío personal, socio y patrocinador del Jerez Deportivo Fútbol Club, pues bueno, que tengo mucha conexión con él en el tema deportivo, me habló de Mica hace dos años y que lo veía importante e interesante, y que yo pues viera ya lo que tenía que hacer. A partir de ayer lo empecé a seguir, lo empecé a seguir, con la sorpresa de que, bueno, de que evidentemente el año pasado pues metió la florera de 27 goles en el grupo de Castilla-León y en el verano pues me puse en contacto con él, estuvimos hablando, estuvimos ilusionándonos y estuve contándole todo lo que era el Jerez, la idiofincrasia nuestra y todo lo que conllevaba nuestro club. Estuvimos a punto en este verano de que fue el futbolista nuestro, pero es verdad que tenía bastante y varias ofertas interesantes de segunda división B y como tal, bueno, pues se quedó en el Marino Beluanco del grupo 1 de segunda división B y a partir de ahí hubo máximo respeto, tanto por su parte a la hora de no venir como a la mía a aceptar que no podría venir en verano y hemos seguido el contacto, hemos seguido el seguimiento y evidentemente un jugador de segunda B que ha sido importante, que ha jugado un número bastante importante este año de partido en segunda división B y bueno, pues él tenía muchísima ilusión, él tenía muchísimas ganas de poder venir desde el verano evidentemente como profesional pues ya fichó por el Marino y bueno, y este año pues y en este mercado de invierno pues dentro del contacto que tenemos hemos vuelto a retomar las negociaciones y bueno, pues por todas las partes también agradecimiento a la facilidad del Marino Beluanco, a su predisposición, a su ilusión y a raíz de ahí, pues bueno, solamente comentar de que bueno, de que para nosotros es un delantero, un goleador nato un goleador que se mueve en área, que tiene alma a la pierna con absoluta rapidez tiene gol entre cejas y cejas y evidentemente su número lo avalan vino un club exigente, un club con muchísima presión, ya lo ha visto desde el día que llegó y aquí no engañamos ni escondemos nada somos el Deportivo Fútbol Club, máxima exigencia y seguimos trabajando evidentemente está el tema sentimental, que es lo que podemos sentir y querer a este club y por otro lado el tema profesional, que no pararemos y no paramos de trabajar y meditar para ir por el club, y entonces en este caso, bueno, pues súper contento con su llegada y a partir de ahí es el que tiene ya la responsabilidad de demostrar lo que es y por otro lado, Javi Valenzuela, chaval joven, chaval jerezano chaval que bueno, desde que hablé con él lleva siguiendo al club desde su nacimiento, porque él era un chaval, un niño chico en este caso porque con la edad que tiene hace 7 años, bueno, tenía 13-14 años y a raíz de ahí, pues bueno, Fisón el Sanluqueño un club en el cual trabaja muy bien la cantera fue subiendo escalones hasta que llegó a tercera división asciende a segunda división B y lleva dos años en segunda división B jugador sub-23, jugador que puede jugar en banda, puede jugar de media punta entre líneas, y bueno, viene a sumar, viene a querer triunfar viene a querer ser futbolista profesional en un futuro y evidentemente nosotros le abrimos las puertas al igual que otros muchos jugadores jóvenes que estamos teniendo que estamos rejuveneciendo la plantilla y otros muchos que están en el Jerez B compaginando entrenamientos con el primer equipo y bueno, tenemos ahí una oleada importante de jugadores nacido en Jerez con proyección y a raíz de ahí, bueno, seguimos trabajando en la planificación de este mercado de invierno para darle un plus al equipo y para conseguir los objetivos le deseamos la mayor de la suerte que se le tratará total y absolutamente con vuestras casas se respaldará, se le protegerá eso no hay ningún tipo de duda y si lo que sí es verdad es que cada uno tiene el rol que tiene que tener y son ellos los que tienen ahora que coger la rienda y demostrar lo que vienen y para lo que se ha firmado Estoy muy contento de estar aquí como bien ha dicho Edu, ya empezamos a hablar este verano estuve a punto de venir pero bueno, tuve ofertas de segunda B y quería ir a segunda B por el, bueno, en este caso el entrenador que tenía allí sobre todo, me incitó mucho al ser delantero que había sido pero bueno, yo la verdad que me quedé con muchas ganas de venir aquí y nada, seguimos el contacto y este invierno cuando ha salido el tema otra vez hemos decidido que viniese y así ha sido y muy contento de estar aquí ¿Y estos primeros días? ¿Con debut incluido en Liga? ¿Qué tal? Bien, la verdad que el vestuario me ha acogido muy bien el entrenador, Edu o sea, la verdad que no me ha faltado de nada desde que he llegado el otro día tuve la suerte de debutar ya así que fue todo muy rápido pero bueno contento sobre todo por la victoria y nada la afición desplazada ya me habían dicho lo que era y la verdad que muy bien Con un promedio goleador alto, ¿no? también, en tu pasado, ¿no? Sí, la verdad que bueno soy delantero y al fin y al cabo yo siempre he dicho que los delanteros tienen que hacer goles Eso me decía Edu, el gol entre ceja y ceja es lo que veo que tú tienes, ¿no? Sí, como te digo yo creo que a los delanteros se les ficha para meter goles si es verdad que tienen que trabajar hay que defender hay que hacer más cosas pero yo creo que el objetivo principal de un delantero es hacer goles Sobre todo el proyecto que hay las ganas que tenían de que viniese todo lo que han hecho por ello y no sé, es un club muy grande al fin y al cabo que por una cosa o por otra está en tercera división pero bueno, muchas veces no importa tanto la categoría y si el club La exigencia, no, sí acaba de empezar la segunda vuelta tú has llegado en un momento un poquito delicado con algún resultado que no se esperaba hay mucha liga todavía por delante pero hay mucha también exigencia, ¿no? hay que estar arriba Es normal que haya exigencia en un club como este yo creo, al fin y al cabo todo lo que mueve es muchísimo y como tú dices queda toda la segunda vuelta está todo muy apretado tenemos que seguir ganando domingo tras domingo y como dijo el míster el otro día se decide todo al final llegar vivos al final y apretar El domingo podrás debutar en Chapín me imagino que te habrán hablado de lo que significa también el estadio y la cantidad de gente que viene al estadio, ¿no? Sí, la verdad que me hace mucha ilusión debutar ya aquí en Chapín el estadio que es, mítico el otro día cuando entré por primera vez ya me vio en la cara me hace mucha ilusión la verdad Pues nada, la verdad que estoy muy contento de estar aquí yo siempre he querido jugar a Nejeret desde que era un niño estaba siempre en las categorías inferiores y nada, le doy también las gracias a Edu por la confianza en mí al míster y contento, la verdad que contento por estar aquí Un poquito de tus características como jugador ¿No te encuentras mejor en el campo? Hombre, yo la verdad que me encuentro mejor sobre la parte de media punta por detrás de los pivotes a raíz de ahí también puedo caer en banda en banda también metiéndome por dentro y si hace falta de jugar de centrar pues se juega de centrar lo importante es jugar y seguir creciendo ¿A nivel personal que te propones en el equipo? Pues nada buscarme un sitio sé que es difícil no es fácil hay buenos futbolistas aquí pero bueno hay que trabajar y y sobre todo pues la verdad que seguir adelante ¿Vienes un club de exigencia? Vengo de sí que es verdad vengo de el Zanluqueño que es un pedazo de club la verdad no tengo nada que reposar sobre el Zanluqueño tienen buenos futbolistas me ha costado a mí sobre todo entrar en la dinámica de de partidos con ellos pero bueno poco a poco Un caso similar de Antonio Jesús ¿no? que tú quieres jugar a tu edad Está claro cuando eres joven pues luego ves a muchos futbolistas jugar y tú en el banquillo una semana otra semana te cansa también de estar así y uno es joven lo que quiere es jugar está claro ¿Y ser de Jerez y jugar en Chapil? Un putazo ¿no? Hombre un sueño ¿Qué te ha dicho la familia? ¿Eso de que vuelve? La familia muy contenta porque también tengo familiares que apoyan al club son socios del club tengo primos muchos primos muchos familiares muchos tíos míos que son de Jerez FC y nada que son de Jerez FC o que son de Jerez FC y nada son de Jerez FC Gracias.